¿Qué es la Comisión de la Verdad, Paz y Justicia? ¿Qué es lo que radica en esta situación? ¿Por qué recurrimos de amparo y pedimos la suspensión del acto? Porque no está mandatada la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a emitir una resolución de esta envergadura. Además, desde su creación en la resolución número uno que emite la Asamblea Nacional, no lo deja establecido. Si nosotros nos vamos al 138 de la Constitución Política, tiene 32 numerales donde dice cuáles son las atribuciones de la Asamblea Nacional. Y si nos remitimos a la ley 606, artículo 30, dice que el plenario en el orden jerárquico tiene superioridad que la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que pasó? Que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional emite esta resolución, la número 14-2020, ¿verdad? Y nos observa que para que pueda tener esa fuerza de ley, tiene que ser mandatado por la Asamblea Nacional, en este caso el plenario. Entonces, nosotros estamos cuestionando que la resolución que emitió la Junta Directiva de la Asamblea Nacional carece de legalidad. El procurador laboral José Antonio López criticó el funcionamiento de dicha comisión en Nicaragua. Lo más interesante de esto, si fue creada como comisión de la verdad, paz y justicia, era que queríamos ver que efectivamente aquí se nos dijera quienes organizaron a las fuerzas irregulares, o paramilitares, o para policías, que han dicho los organismos internacionales, que han señalado. Y aquí es a la fecha y no se sabe. Otra de las situaciones es que se reconoce por parte de esta comisión 222 fallecidos, pero acordate que aquí en Nicaragua existe la ley de identidad ciudadana. No aparecen en la página web, no aparecen los nombres y apellidos de estos ciudadanos fallecidos. Hay dudas en el aspecto de que si realmente ha habido alguna acusación por violación a derechos humanos. Es a la fecha y no hemos visto ninguna acusación formal por parte de la Comisión de la Verdad, por así decirlo, en sacar una acusación formal y decir correctamente, vea, esta persona con nombre y apellido es la que señalamos que fue actor de X delito, X situación. Para Noticias 12, Castalia Zapata.